PUBG Mobile. Prueba el nuevo rifle, vehículo y clima dinámico en la beta. PUBG Mobile es uno de los juegos para móvil más adictivos del momento. Pionero en el género Battle Royale, Fortnite lo incluyó después, cuenta con millones de jugadores por todo el mundo y se encuentra en un momento de enorme popularidad. El juego es constantemente actualizado y ahora, su versión beta ha recibido novedades interesantes que podemos probar desde ya mismo. En puro, 100 jugadores se dan cita en un mapa donde solo uno puede quedar vivo. El juego se encuentra en estos momentos ambientando en la saga Resident Evil gracias a un acuerdo temporal con Capcom. Los jugadores pueden ahora descargar la beta, en su versión 0, 11, 5, que añade interesantes novedades que podremos probar antes de que sean implantadas en la versión final del juego. Novedades versión beta. Rifle. Podremos encontrar un nuevo rifle, el G36C, que estará disponible en el mapa Bikendi. En seguida les muestro algunas bajas con el nuevo rifle G36C. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mapas como Oranje y Miramar. Los jugadores podrán también montarse en Ritzau, un vehículo que estará disponible en el mapa Sanok. Todos estos cambios se unen a otros que podrán experimentarse dentro del citado modo en el evento de Resident Evil, Survival Dawn. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero todos los fallos detectados en la beta los puedes reportar desde el botón dedicado para esto, en la parte superior derecha durante las partidas. Los usuarios que proporcionen información detallada podrán realizar una encuesta oficial y serán recompensados con 2500 BP y un cupón premium. Bueno amigos, pues esto es la noticia más relevante del PUBG sobre las versiones betas que nos están trayendo muchas sorpresas. En alguna de ellas fue lo del rifle G36 que está disponible en el mapa Vikendi. Ya les dejé un video sobre algunas bajas. También hay otras, bueno estos son rumores sobre otros nuevos mapas, pero aún no está nada confirmado. Igual, si hay alguna novedad o noticia, yo la estaré comunicando por otro video también. Bueno, en la descripción de abajo les dejo el link para descargar la versión beta para Android o para iPhone. Bueno pues será todo amigos, les agradezco. Espero que hayan visto el video, les pediría por favor que lo compartan y que se suscriban. Bueno, sin más, pues muchas gracias.